Bienvenidos sean todos a este momento, porque empieza Memegams número 7 Televisa presenta Memegams número 7 El patrón cuando por fin decide abrir su OnlyFans ¡Oh! ¿Qué me está pasando? ¡Oh! ¡Oh la madre! ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto dijeron que pagan en el OnlyFans? ¿Cuánto dijeron que pagan en el OnlyFans? Perdón, perdón, es que no sé, no sabía cuánto voy a haber sabido Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró ¡Wey! Güey, creo que ese video no lo ha visto Dead, ¿verdad? Güey, esto fue cuando pude entrar al desafío, güey Cuando me fue, cuando fui anunciado que iba a entrar No cuando morí, ni todo ese pedo, no, ni el primer día Cuando fui anunciado de que iba a entrar, vean esto El Gamster entra al desafío, el chat ¡Sí! ¡Sí! Güey, yo también, estaba muy contento Estaba muy contento en ese momento Ahorita estoy muy estresado, tengo ansiedad Me dan ataques de pánico cada vez que veo una araña Un creeper, una... Es cierto, es broma ¿Qué hice? No sabemos ¿Qué hice? La Chapuanda y... Es broma, es broma Minecraft en estos momentos Necesitamos prepararnos para el desafío ¿Qué popones? Matar a los noobs urmeros, reducir los recursos, ayudar a los nuevos en Minecraft No dan oportunidad, güey No dan oportunidad de equivocarse a los que son nuevos como yo Pero está bien Pensé que yo estaba olvidado Güey, podría ponerme un avatar de Minecraft ahorita Pero no... Ah, a ver... Es que podría ponerme un avatar de Steve, güey Bestia, pero por qué... Ay, no puede ser, güey No puedo hacer nada, no me deja No me deja, güey Super viejo Sí, güey, pero... Güey, échate ahorita bailando yo Con el skin de Minecraft, eh De Steve ¡A la bestia! Pérenme, pérenme, pérenme Pérenme, qué tanto me puedo mover con este No sé cómo se ve eso, pero espero que quede bien Güey, qué pedo con esto No va a salir una tras otra, tras otra, tras otra, güey Dice, cuando me enteré que existe Chapultepec ¡A la bestia! ¡A la bestia! Bestia Ya después de hipotecar la casa para Qt, le digan ya al patrón ¡Güey! Bestia, el final de ese stream estuvo potente, güey El final de ese stream estuvo potente Estuvo bueno, estuvo bueno ¡Pero! ¡A la madre! ¡Eh, no, no, no! ¡Eh, no, 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 no! Así te quería agarrar, puerco Cerdo depravado Señora, su hijo está bien, no por... Ese clip está bueno, güey Ese clip está bueno Y hay que ser minero, romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Para que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Cuando juegas Minecraft toda la madrugada ¡Buenos craftías! Hoy es un gran día para ver el cubo sol Craftemos algo hoy ¿Qué les parece el día de hoy? Sí me mame un poquito, un poquito, ¿no? Minutos antes de la tragedia Se me molestó ¡Yo solito! ¡Huevo! ¡Wey, no mames! ¿Cómo no va a estar bonito el cielo Si ellos están allá? ¡El primer día muertos, güey! ¡El primer día muertos! Matando arañas ¿Viviste buenos momentos? Fue una hora Dije buenos, no largos ¡Jajajaja! Puses, cuida en el desafío por un segundo Un random Cagaste Cagaste, fire, amigo Cagaste, fire No debiste haber golpeado esa araña, loco Esa araña era mi hermano Toca explotar Mi hermano murió Y yo moriré Pero te llevaré conmigo Los pibes no saben lo que es la tristeza Los pibes No, no, no Adiós, amigo No, no hagas esto Vamos No, golpeame Golpeame Se acabó el tiempo No hagas esto Parece que está empezando a llover No lo sé No, sí está lloviendo No mames No me he acordado que eso Ok, eso es triste Pero me da risa Porque ya pasó ¡Axin! Ya te dejé ese pedo arriba, Gams Y ando de espectador Por si quieres pedir cositas específicas ¡Axin! ¡Ey! A todos los que están aquí Ese vato que acaba de donar Es el editor Está usando mi dinero Para regresarme mi dinero En forma de bits Díganle que se ponga a trabajar Mira, te pedí algo En el meme Gams número 6, güey Este es el número 7 Y te voy a pedir otra cosa Una mamada Lo que sea Haz que aparezca un creeper Por detrás de mí Y luego ponme una espada Y luego ¡Pah! Y lo mato Ahí está tu trabajo Oh, la bestia Continuamos con los memes Nomás Nomás se lo pedí, güey Nomás, nomás Banda Esta va para el editor Editor Bueno, bueno, bueno Se suben de la pelea Del chapulín Y se atacan Su sacrificio No se olvidará Te he fallado, Anakita Cierre lo cico, puta Oh, la bestia Llevo la delantera Tú eras el elegido Me duele Ay, no, me duele Me quema Me lastima Es hora de irme con Shy Solo que verán Las ganas De llorar Bestia, qué intenso, güey Y qué ojete, güey Lo big one Dejó que se quemara el vato Porque no lo mató, güey Morir quemado Es una forma muy fea de morir Le hubiera cortado la cabeza O algo así Eh, esa cosa casi Me mata el susto ¿Qué cosa? Daré lo que sea necesario Para ser digno Es que, güey, no Todavía tengo ahí Hola No te mentiré Que me exigas De nuevo, vieja sabrosa Qué asco Si vas te puedo decir algo ¡Chinga tu madre! ¡Qué pedo! Ay, me ganas Güey ¿Por qué se dedican A hacer eso, güey? No tienen otra cosa Que hacer Estudiar para un examen Ver a Gamster Talar árboles Por cinco horas ¡A huevo! Gamster tiene claustrofobia, banda A ver Podría no pararse tan cerca Me están dando claustrofobia ¿Qué significa claustrofobia? ¿Significa que le tiene miedo A los creepers? ¡No es cierto! ¡Lo estás asustando! ¡Funciona, Patricio! ¡Qué se la fregaba! ¡Oh! Yo era el de... A ver ¡Ya llegó el de! ¡Ya llegó el de! ¡Ya llegó el de! ¡Me encanta, güey! ¡Me encanta ese baile, güey! ¡Quiero hacerlo, güey! Espero poder hacerlo un día Gamster, después de eliminar a Silver, güey ¡No! Es que no podía hacer nada, güey No podía pensar en nada Gamster, 1997-2022 Aquí descansa un gran amigo Se pusieron... Güey, estuvo muy triste Todo este pedo, güey Todo, güey Varios días El referee escuchando los gritos desgarradores De CK y Gamster ¡Gay, güey! ¡El referee, güey! ¡Le hubiera golpeado al referee! Para decir que me descalificaran, güey Si golpeas al referee te descalifican, ¿no? Todo lo perdí Ganador Pero... ¿A qué costo? Eso no es un chiste, güey ¿Qué pedo? ¿Quién dijo? ¿Quién puso eso? ¿Sabes cuando pelea Gamster vs Silver? Le hago la pelea de Rivers contra el árbol, güey ¡Nadie ha revivido al árbol! ¡Y el árbol tiene alma, loco! ¿Quiere que le tale Gamster después de talar 5 horas seguidas? ¡Ja, ja, ja! Güey Después de revivir en el de Chapío, güey Digo, en el gulag del de Chapío Me puse a talar, güey Por un chingo de tiempo ¡Ah, la bestia! Quiere que le tale, eh ¡Ja, ja, ja! Hola Gamster, Gamin Te vengo a informar que fuiste elegido Para ser el último integrante de Tortilla Landos ¿Te unes o no? ¡Ay, la mierda! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Ah, la bestia! ¡No, muchas gracias! ¡Sí! ¡Ah, hombre! ¿En serio? Se agradece mucho Se agradece mucho Yo estoy dentro Estoy dentro Sí Todo dentro Todo Cada pixel de mí Cada baile de mí va a estar adentro Al rato te doy contexto ¡Ah, la verga! Dicen que morí Que estoy haciendo Y que no he podido hacer nada En el desafío, güey Pero yo siento que estoy Que estoy teniendo éxito Porque todos los días que entro Me exito ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Me asustaste, güey! ¡No te escucho, güey! ¡Tengo que reiniciar! ¡Pérame! ¡Pérame, espérame! Es que no se escuchó nada, güey ¡Me asusté! ¡Ya llegó en él! ¡Ya llegó en él! ¡Ar自 me asusté! ¡Ja, rato! ¡Ja, rato! ¡Ya llegué en él! ¡Gracias!